Entre la consternación y el asombro por el crimen de Ámbar Cornejo se instala una duda. ¿Por qué Hugo Bustamante Pérez estaba en libertad? Todo lo que pretendía buscar tenía que ver con cómo adormecer a las personas, con cómo lograr tener dominio respecto de las personas. Pese a que tenía una condena de 27 años, solo estuvo 11 años en la cárcel Bustamante. Cumplía los requisitos del decreto de ley que entregaba a la libertad condicional modificado en 2012, entre ellos tener una conducta intachable el último semestre de presidio y que al tener una sentencia mayor a 20 años podía recibir el beneficio a contar de los 10 años. Hay que entender hay una sobrepoblación en las cárceles, por lo tanto la salida al medio libre es una manera que tiene Gendarmería y el país en general de descongestionar el sistema carcelario. Entonces se fue, al no tener una legislación moderna en este sentido, se fue tomando los beneficios en general, no solo la libertad condicional, como un derecho. Un sistema que permitió la libertad condicional de otros criminales que, al igual que Hugo Bustamante, reincidieron en sus actos. Antonio Carvajal Valdivieso, conocido como el psicópata del Pincel, recibió 29 años de condena en 2008 por una serie de violaciones a mujeres en Copiapó y el homicidio de María Isabel Pérez. Atacó a esta última y posteriormente la enterró viva en el patio. Estoy convertido en un monstruo para la gente. Al igual que Bustamante, este homicida recibió la libertad condicional cuando ni siquiera llevaba la mitad de su sentencia, un beneficio que duraría apenas un año. Fue formalizado por homicidio frustrado. En su poder tenía un cuchillo, un fierro engunchado y hasta combustible con el que de seguro pretendía borrar las huellas de su bestial ataque. La agresión, sobre todo en la cabeza de la víctima, arrojó un cierto el ánimo de querer matarla por parte del imputado. ¿Qué tienen en común Bustamante Pérez y Carvajal Valdivieso, además del perfil criminal? Ambos fueron parte de un sistema donde no era requisito contar con un informe psicosocial para recibir la libertad condicional, algo que cambió a contar de la modificación del año 2019, donde se concibe la libertad condicional como un beneficio y no como un derecho, y donde se evalúa el riesgo de reincidencia de los condenados. La importancia de este informe consiste en que acompaña todos aquellos antecedentes que dicen relación con las posibilidades de que la persona que postula pueda volver a reincidir, así como el nivel de arrepentimiento o conocimiento del hecho delictual por el cual está condenado. No teníamos, existía un informe que hacía Gendarmería, pero un informe que se hacía en masa. O sea, tú tienes que pensar también las propias comisiones de libertad condicional ven cientos si no miles de casos cada vez. De hecho, el perfil psicosocial realizado a Gustamante por Gendarmería previo a su libertad hablaba de un pronóstico incierto y recomendaba no otorgar el beneficio. ¿Hubiese podido salir entonces con el nuevo sistema? Pese a que ahora es obligación entregar ese informe a la comisión que revisa cada caso, sigue sin ser vinculante, es decir, el perfil psicosocial no tiene carácter impositivo. Hugo Pastén Espinosa recibió en 2005 24 años de condena por robo con violación. 12 años más tarde fue beneficiario de la libertad condicional pese a sus antecedentes. En 2019 volvió a la cárcel tras el asesinato de dos mujeres y la desaparición de la joven Catalina Álvarez. Dentro de mi experiencia como fiscal de homicidios durante 18 años es que él tiene una personalidad psicopática y de ahí se destaca el hecho de que puede incluso dar muerte a una víctima precisamente para satisfacer sus intereses personales. Ya yo dije cualquier cosa, me tiro del auto para abajo nomás y listo. Su libertad no hubiese sido posible con el nuevo sistema que eliminó el beneficio para quienes cumplen condenas de más de 20 años, además de aumentar los tiempos mínimos para postular a la libertad condicional en caso de delitos de mayor gravedad. Exigiendo como tiempo mínimo para aquellos delitos que tienen esa connotación, al menos la mitad de la condena. Entonces la real posibilidad que tú tenías de estudiar caso a caso quien estaba postulando al beneficio no era posible, no era posible para nadie. Entonces con este nuevo sistema lo que se está tratando de hacer es de alguna manera individualizar un poquito más el beneficio. A contar de enero del 2019 entró en vigencia la ley 21.124 que modifica la libertad condicional. Expertos del área apuntan a diversos ajustes en un sistema que mejora notablemente pero que aún no está operativo. A nosotros nos parece que no es posible que una Comisión de Libertad Condicional revise en pocos días cientos de casos. No nos parece prudente y nos parece también que faltan recursos y apoyo a gendarmería para evaluar adecuadamente los casos que se están postulando y esto no sea un sistema masivo donde, como dije al principio de esta entrevista, se evalude de la misma manera la postulación a libertad condicional de una persona condenada por hurto que una persona condenada por violación con homicidio de un niño o una niña. Tú puedes tener una excelente nueva ley, pero si tú no te haces cargo de la persona que sale en el medio libre, es letra muerta. Es letra muerta porque en el fondo yo puedo decir, bueno, si tengo delegados de libertad vigilada, resulta que tengo un delegado de libertad vigilada por cada mil personas que salen en el medio libre. No sirve. Más de 28 mil condenados recibieron el beneficio de la libertad condicional entre el 2012 y el 2018, antes de que entrara en vigencia la última modificación. La reincidencia de Hugo Gustamante y de otros criminales pone en discusión un beneficio que no extingue la pena, sino que es un modo de cumplir la condena en libertad. Lamentablemente, con desenlaces trágicos que pudieron haberse evitado. Lamentablemente, con desenlaces trágicos que pudieron haberse evitado.